Televisión, Iván Ruiz, dímelo Bien, Gray ¿Me entiendes? ¿Quién iba a ser el suplente de...? Oye, Iván, coño José Lino Martínez No, que se volviera, que no va Estos tígeres que no respetan momentos tan trascendentes Ay, la llipeta, Iván, eso de allí, llipeta No, di que José Lino estaba haciendo así José Lino de Bonavos Ni que 12 mil pesos de gasolina dan pa' eso Ay, 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 ay Ok, esto acaba Uchilora cuelga en su cuenta de Twitter No lo he mandado Uchilora cuelga en su cuenta de Twitter Cronología Oigan esto, atención, banda Cronología Uno, Saladín renuncia Dos, Castaño dice ignora motivo y llama al suplente Un recomendado del danilismo Tres, Castaño anuncia conteo manual de votos Y análisis forense de equipo de transmisión Y cuatro, Saladín retira y renuncia ¿Un comentario? No, está bien, Poruchi ¿Eh? Bien Poruchi Bien Poruchi Sí, sí, sí ¿Ahora qué tú crees de eso? El fin de personalidad Creo que el compañero Gray Merece Pero no hay Gray Uchilora que está escribiendo Todo lo que escriba Uchilora merece mi respeto Para mí, uno de los periodistas Es un más serio este que ha parido esta tierra Uchilora El mejor decimero junto con Arsino No, 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 pero la integridad de Uchil, la integridad de Uchil, a toda prueba Pero por lo que está la sensación que yo estoy diciendo algo malo de Uchil No, 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 no No, 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 no Estamos ratificando La secuencia Que un hombre como Leonel Fernández, decente, honrado, honorable, termine rodeado de un grupo de crácula, de chuzma, de basura y de ladrones, coño. No es necesario. Creo que mi primo de él y se excede. Es tu primo. Pero es tuyo. Y tú crees que se excede. Pero él no deja de reconocer a Leonel Fernández, él habla del entorno, de parte del entorno. no está señalando a nadie de hecho elogió a Leonel y hasta le puso unos puntitos de maíz pero bien explica eso lo que pasa es que hay becerros que han mamado en muchas tetas hay becerros que han mamado en muchas tetas yo lo que siento, miren, a Leonel Fernández tiene que sentir, él está preparado para todo pero Leonel Fernández hizo rico a mucha gente que lo ha traicionado o sea, por eso yo no podría estar en política cuando me dicen jamás en la vida o sea, alta traición de gente cercana y eso es la política o sea, esa deslealtad pero gente que hasta 5 minutos antes cuando se iban a reunir yo estoy con usted presidente y salieron es que son amigos del poder son amigos del poder, no es de la persona sí, pero así no, a mí no me interesa son amigos de la gerencia no de la persona que repita lo que dijo Hucho ahora, Leonel tiene que casarse con la gloria que a mí no me gustó aunque él lo crea en ese primer discurso como a las 9 de la noche el domingo de decir nosotros hemos ganado o sea, ese no es el Leonel Fernández que nosotros con el político no dice que ha perdido nunca lo acude no, pero no decir en un momento así de que nosotros triunfamos porque eso puede incitar a un desorden eso es agitador sí, sí tiene una noticia tú la viste mira, Iván mira mira no la escuchen ¿qué pasó? ah, pero no esa no la de Deli Antonio de ahorita no es vamos a ver audio, audio a todo el elenco del show del mediodía especialmente a Rústico Pimentel Iván Ruiz Ivón Ferrer Ivón te llevo te llevo en lo más profundo de mi corazón gracias a el señor y a todo el sentido general quiero darles las gracias por haber dado seguimiento a todo el proceso electoral que acaba de culminar estas elecciones primarias del partido de la liberación Sansón está corriendo ¿cómo que para arriba? ya nosotros juntamos ese break escucha, escucha que me encanta el algoritmo en que se ha desarrollado el programa de la liberación oye, oye, oye que me encanta el partido de la liberación dominicana atiende tengo que destacar que me encanta el algoritmo en que se ha desarrollado el programa del show del mediodía ahora bien Baluy yo no sabía que por el moracio Baluy hay que en medio de toda esta tensión también uno tiene que reír señores porque nos va a dar una vaina a todos la política es un arte mira Iván yo quería hacer una tú hablabas ahorita del problema de por qué tú no eres político pero es que esto es lo que sembraron tú sabes cuáles eran los mejores amigos Juan Isidro Jiménez y Juan Bos cuando se sentaron a discutir la formación del PRD salieron enemigos Juan Bos y Peña Gómez Peña Gómez y Jacobo Malbut eran dos hermanos hermanos que dormían en una misma cama así yo conozco la historia Balaguer y Augusto Lora Danilo y Leonel Balaguer y Augusto Lora Danilo salió de presidente de la Cámara de Diputados para dirigir la campaña de Leonel de una manera incierta o sea que fue la estratega de Leonel fue la estratega de escoger a Leonel hoy mira cómo están o sea la política dominicana algún día tiene que cambiar pero también aquí en las juntas de vecinos y las asociaciones aquí todo el que pierde no acepta la derrota y es enemigo del que le ganó el análisis de la amistad con ese último coletito ay Dios mío pero Grey pero qué verdad lo que le ha dicho pero en qué pega en ese último coletito quiero saber qué desayuna Grey qué desayuna Grey antes de venir al show antes de llegar oiga bien Grey a quien yo le tengo un vino para celebrar qué pasó no ha podido disfrutar su triunfo oye oye Domingo Contreras que arrasó internamente oye y me dijo Iván yo estoy en palabras de Domingo Contreras yo estoy impactado que conozco mi partido por dentro del puntaje de Greimer y me dijo obviamente se le debe mucho eso al show del mediodía no pero vamos a ser humildes vamos a ser humildes pero él quedó muy impactado Domingo Contreras el que más mandó a votar por Grey pero aquí fui yo entonces si es ese caso digo oye yo le dije a Domingo aquí lo endosamos incluso Ventura le dijo yo creo en Grey y en la página digital ahí estaba si tú me fallas me dedico el resto de los días hasta las 15 y si faltaba Iván y si faltaba algo Alicia en esa transmisión excelente Alicia Ortega le dio una ayudadita también a él le dio una ayudadita porque ella puso las imágenes de algunos de los candidatos y me mencionó un nombre de Chodermedudía muchas gracias bueno es que somos uno y Alicia también saben y también agradecer al Pachá y a Emilio Ángel que me hicieron un programa estelar en el Pachá ahora Iván al sábado Iván los sábados el pataleo está de moda cuando el cañero señores que quede en tercer lugar está pataleando ¿de aquel lado? el Pachá está pataleando pero del gol el sábado también bueno haciendo una haciendo una transición el cañero va a una emisora el cañero va al sol de la mañana señor ustedes acabaron pero oye bien oye pero oye se lo merecía Iván se lo merecía pero oye lo de los políticos el cañero va la semana pasada antes de las elecciones al sol de la mañana le preguntan de su competencia a Luis Alberto dice mira Luis Alberto es un líder si yo soy síndico es porque él me ayudó a ganar eso lo dijo el jueves ¿verdad? dijo eso sí pero la hora quiere pues verdad pero ayer dijo que a Luis Alberto no lo conoce nadie ajá el político mejor valorado claro es tan ingrato y malagradecido cuando él inició quien lo llevó de manos a él fue Luis Alberto señores bien